Muy buenas y bienvenidos a Soy YouTube. Este programa semanal que os tenemos aquí en Ocean News Extra, en el cual os contamos trucos y cosas para youtubers. Hoy vamos a explicar dos trucos o dos cosas a tener en cuenta. Son dos funciones relativamente nuevas. Una que es bastante evidente y que se activó hace poco para todo el mundo, que son los estrenos o las premieres, dependiendo de dónde puedes encontrar con un nombre o con otro, y cuya función actualmente, a día de hoy, está disponible para todos los creadores de contenido, independientemente de su tamaño. Para montar un estreno o premier, a día de hoy, solo, y repito, solo se puede hacer a través del estudio classic, por decirlo así, no del nuevo. Todavía en el nuevo, todavía no se puede configurar esa opción. A través del estudio classic. Hay dos maneras de que se puede configurar el premio o el preestreno. La primera es cuando subes el vídeo, en la misma opción donde puedes configurar qué día y hora quieres que se haga público, pues simple y llanamente lo único que tenéis que hacer es, primero, programarlo, poner día y hora, si no, nos dejará activar el estreno. Y una vez programado, marcar la casilla y activar la pestañita de estreno. Una vez hecho esto, poner la categoría o la lista de reproducción a la que queráis que pertenezca, rellenáis todo lo demás y le dais a guardar. Esa es una de las maneras. La otra es entrando a la ficha del vídeo, en la primera pestaña, información y configuración, dentro de la pestaña, información básica, te sale un panel con unos unicornios y unos animalitos y unos dibujos muy monos y un tres, y te da la posibilidad justo encima de donde se configura, si quieres público, privado, bla, 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 ahí está la pestañita. También hay que programarlo y después activar la pestañita. Si no lo programáis, no podéis activar. ¿Qué sucede una vez que programamos y activamos la pestañita y guardamos? Justo en ese momento, justo en ese momento, el vídeo, que todavía no se ha estrenado, aparecerá en la ficha. Y incluso algunos de vuestros suscriptores puede ser que reciban una notificación, ¿de acuerdo? De que se va a hacer el estreno el día tal a tal hora, ¿vale? Los espectadores pueden activar una pestañita que entonces sí que recibirán seguro esa notificación de ese vídeo, que es recordar estreno, ¿de acuerdo? Que se activan esa pestañita, en el momento que vaya a empezar el estreno, reciban la notificación o bien en el móvil o en el escritorio, dependiendo de cómo tengan la configuración, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede cuando llega el momento del estreno? Cuando llega el momento del estreno, a la hora exacta del estreno, bueno, tú puedes entrar en la ficha. Antes del estreno, tú puedes entrar, digamos, en el vídeo y abajo en la cajita de comentarios te puedes escribir lo que quieras ya. Ya le puedes dar like y dislike. Es una función que no acabo de entender que lo tengan activado cuando... ¿Qué queréis que os diga? Pues no tiene cierta lógica, ¿no? Que tengan activado eso de dar likes y deslikes en el vídeo cuando todavía no se ha estrenado, pero bueno. Y también puedes escribir la cajita de comentarios, ¿vale? Cuando llega la hora del estreno, tú antes puedes compartir el enlace, cuando llega el momento del estreno, justo la hora que se tiene que empezar, empieza una emisión como si fuera en vivo, con un chat como si fuera en vivo, ¿de acuerdo? Y empieza una cuenta atrás de, si no me equivoco, un minuto y medio, ¿de acuerdo? Un minuto o treinta segundos, con una musiquita. Es una cuenta atrás que ellos tienen configurado. Y cuando llega a cero, empieza tu vídeo, ¿de acuerdo? En la duración del vídeo, todo el mundo puede usar el chat como si fuera un vídeo en directo. Y una vez que se termina el vídeo, al cabo de un par de segundos o incluso minutos, automáticamente, si alguien sigue en ese enlace, pasará a ver otra vez desde inicio el vídeo. Ya verán el vídeo, ya lo podrán comentar en ese chat en directo, pero sí en la cajita de comentarios. Es decir, ahora hay dos ventanas donde se puede comentar, en el chat y en la cajita de comentarios. Además, la ventana del chat en directo, cuando no se está en directo, se puede abrir esa pestañita y se puede ver el chat como si fuera en directo. No se puede comentar, solo se puede comentar cuando ya se ha pasado el estreno, la cajita de comentarios ya está. Una vez que ha sucedido el estreno, ¿qué sucede? Bueno, aquellas personas que no se han apuntado para el estreno, durante el estreno puede ser que reciban una notificación o no de que se va a estrenar, de que se está estrenando esa película. Durante el estreno también, si alguien entra en tu canal o entra en las secciones correspondientes, van a ver, además de tu vídeo, abajo, estreno. ¿De acuerdo? Que quiere decir que se está estrenando en ese momento. Cuando el estreno ya se ha convertido, digamos que se estrenó en un vídeo normal, puede que algunos suscriptores reciban las notificaciones, otros no. Pero puede que algunos suscriptores reciban esas notificaciones y ya se comportaría como un vídeo normal. Con la única diferencia de que un vídeo que ha sido estrenado se puede abrir el chat del estreno y ver el chat que había en el estreno, de la gente que había viéndolo en el estreno. Después en la cajita de comentarios, comentarios y demás. Eso es la opción de estrenos, no tiene mucho más. Ahora vamos a otra opción, que es la de hashtags. Sí, la de hashtags. Hashtags es una función que se activó en el mes de junio pasado, ha pasado bastante desapercibido, pero bueno, desde junio del año pasado se puede usar hashtags en dos lugares diferentes, cuyos resultados también son diferentes. ¿De acuerdo? Puedes poner tú un hashtag en el título del vídeo. Cuando se clica sobre ese hashtag, vas en una, digamos, como en un canal especial para ese hashtag con todos los resultados de esos hashtags, ¿no? Pero también, si os fijáis en algunos vídeos, puede ser que no tenga hashtags en el título y tenga tres hashtags encima del título. Bueno, para poner esos tres hashtags encima del título es muy sencillo. O sea, hay que cumplir dos requisitos. Uno, no tener un hashtag en el título. Porque si tienes un hashtag en el título, ya no saldrán esos tres hashtags encima, ¿vale? Dos, poner esos hashtags en tu descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Ya sea ponerlos seguidos o meterlos dentro de la descripción. Solo se mostrarán los tres primeros hashtags que uses en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Eso sí, si tienes un título, si tienes el título en un hashtag y dentro de la descripción también tienes hashtags, solo saldrán el título, pero dentro de la descripción también saldrán esos hashtags y también serán enlazables. ¿Qué pasa con esos hashtags? Bueno, esos hashtags nos ayudan a promocionar más nuestro material, a darnos más a conocer. Le dice a YouTube, este vídeo, enlázalo con este hashtag. Que a la vez la gente que busque hashtags o la gente que esté viendo vídeos, otros vídeos con hashtags, ¿vale? Con otros hashtags, pues tiene más posibilidades de ver tu vídeo. Imaginemos una cosa, ¿de acuerdo? Imaginemos que este vídeo tiene un hashtag, bueno, tendrá un hashtag, ¿de acuerdo? En este caso preveo de que estará encima del título, tendrá tres hashtags, ¿de acuerdo? Y uno de ellos va a ser hashtags, almohadilla hashtags, ¿de acuerdo? Pues entonces, si tú estás viendo este vídeo, posiblemente los vídeos que te salgan en ese lateral, creo que es en ese, pero bueno, da igual, en el lateral esos que salen recomendados, abajo, muy bien, tengan que ver con otros vídeos que hayan hecho otros creadores con hashtags, ¿de acuerdo? Es más, también a la vez en esos otros vídeos, posiblemente haya más posibilidades de que salga mi vídeo, ¿de acuerdo? De igual manera, si le das encima del hashtag, también verás una lista de vídeos que usan ese hashtag. Por lo tanto, esto es nuevo. A partir de ahora, pondráis tres hashtags, como mínimo, en vuestra descripción del vídeo. Incluso podéis poner hashtags, dos puntos y los tres hashtags. Que eso sí, muy importante. Esos hashtags tienen que cumplir las normas de YouTube. ¿Qué quiere decir eso? No usar sobre hashtags, es decir, no usar más hashtags de lo necesario, ser, ser una, usar los hashtags, ¿cómo se dice esto? de una manera honrada, es decir, no usar hashtags que no tengan que ver con tu contenido. Yo ahora estoy haciendo un vídeo que es sección, soy youtuber, uso el hashtag de soy youtuber, hemos hablado anteriormente de estrenos, uso el hashtag de estrenos, y hemos hablado de, de los hashtags, uso el hashtag, hashtags. Vale, no he hablado, por ejemplo, de Dallas Review, por lo tanto, no tendría ninguna lógica que yo usase el hashtag Dallas Review. Usar este otro hashtag, Dallas Review, sería una infracción de las normas de uso de YouTube, por lo que puedes, de esto. Las normas de uso de hashtags son las mismas que las normas de las etiquetas, el cuadro de etiquetas. Por lo tanto, tenéis que usar hashtags y etiquetas que cuadren con el tema que estéis tratando. Bueno, pues ya hemos aprendido dos cosas nuevas, ahora solo queda que las pongáis en práctica. Nosotros nos vemos dentro de una semana, no sin antes recordaros que si no estáis suscrito al canal, os suscribáis. También os podéis suscribir a la lista de reproducción de Soy Youtuber, donde así no te perderás ninguna actualización, ningún programa de Soy Youtuber. Y también te puedes mandarlo por redes sociales este vídeo, compartirlo por WhatsApp, por si tienes algún amigo que suba vídeos a YouTube, se lo pasas diciendo, oye, mira, he aprendido esto. Pues se lo pasáis. Y también, desde luego, darle al like, si creéis que es útil, darle al dislike, si creéis que no es útil. Y en la cajita de comentarios, por favor, ponedme una cosa. Explicadme sinceramente si conocíais estas dos opciones. O si conocíais una, o la otra, o ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!